Hoy estoy de verdad muy contento, estoy terminando una experiencia nueva en mi vida, una experiencia que por primera vez de verdad me ha llegado, me ha llegado de mucho amor, de mucha alegría porque siempre también lo he hecho así y que no me ha quedado tanta gente feliz, me alegro más y me comprometo más. He llegado a muchos sectores del municipio del Espinal, del Chicoral, de las Baredes y les he dicho que quiero hacer su alcalde para servirles. Quiero hacer su alcalde porque los quiero mucho, quiero hacer su alcalde porque los quiero representar de la mejor manera y hacer un gobierno que todos lo recuerden a través del tiempo. Quiero hacer su alcalde porque eso es de respeto, eso es de lealtad, eso es de gratitud. Y porque también la vida me ha dado la oportunidad de avanzar, que queremos llegar a trabajar con el corazón y la razón. Y gracias a Dios, hoy estoy 100% comprometido y preparado para servirles desde la alcaldía. Y gracias a Dios, hoy estoy 100% comprometido y preparado para servirles desde la alcaldía. Y que vamos a contar una historia en el Santo Ra remo de B endeavor ciudad. Llegamos cerca de 1.000 reuniones, todos los días trabajando en debut en el Palito. 2. 10. 15. 15. 17. 21. Reunionesart interpreted todos los días. Desemplos y manifestándoles a ustedes que queremos llegar con la alcaldía para que tengan un amigo allá que los atienda de la mejor manera. ¡Lo vamos a lograr, mis queridos amigos! ¡El triunfo es nuestro! ¡El triunfo es de ustedes! ¡No falta poco! ¡Ya nos falta poquito! Y este 27 de octubre, hoy vencido a Dios aquí en esta tarifa, me prometecerán todos para mí, que los iluminen, y todos en oración te amo dejarán para que a esta fórmula calabara. ¡Esa línea, salgamos para el triunfo, para la victoria! ¡Que vivan ustedes! Bendiciones, hoy, como y siempre, para todos.